Señoras y señores, con nosotros, en Mentiras Verdaderas, Fusión Humor. ¡Fusión Humor! ¡Fusión Humor! ¡Somos indígenas y nos vamos a hacer! ¡Hola! ¡Alema! ¡Qué increíble! Oye, venía del metro y me regalaban el diario y increíble lo que está pasando con Perú, ¿no? ¿Se han fijado? Hasta el presidente se hace presente. Me la dice, política. Nuestro presidente dijo, ojalá que allá en la haya haya solución. Notable. Dicen que el exalcalde de la B es lo más parecido a un mariscal. Llegó como choro, gobernó como un loco, se quiso pegar como lapa, pero la próxima vez que salga elegido será el día del picoroco. Y quedó sentolla de raja cuando se lo comió la dueña casa. Noticias. Muere eyaculador precoz. Su esposa se pregunta, ¿cómo se fue tan rápido? Avisos. Se cambia perro pitbull por brazo ortopédico. Se cambia ropa de guagua por condón roto. Pero lo que más me gusta a mí del diario es siempre horóscobo. Le voy a leer el mío, Géminis, mi signo. Su vida es una mierda. Se ha quedado sin festivales por weón. Pero mentiras verdaderas seguirá creyéndolo ustedes. Y ahora, ¿y ahora entrará un weón llorando? ¿Qué te pasa, Rulito? Ahí dice que me va a entrar llorando. Sí, sí, pero me va a entrar llorando, carajo. Lo que pasa es que no se puede decir, mamá. Rulo, ¿qué pasó? Rulo, ¿qué te pasa? Rulo, ¿qué te pasa? La cagué, papaya, la cagué. ¿Qué hiciste, imbécil? La cagué, papaya, la cagué. Dice, mierda, ¿pero qué hiciste? Pero no me tiré, que me duele el brazo. La cagué. ¿Qué te pasó? Lo que pasa, ya, pero no tenés de reír. ¿A quién cagaste? No, lo que pasa es que a mí, yo, ¿tú te hablabas de que tenía una polola? Sí, po. Lo que pasa es que... Tenía yo una polola, po. Ya, pero no me la he dicho. Lo que pasa es que a ella le gustaba que yo todas las mañanas la despertara con un peito en la oreja. ¿Y? ¡Muy bien, la cagué! No, no, no. ¿Cómo se le ocurre ya tortando estupideces? Pero estoy... ¿Cómo voy a estar llorando por eso, por uno? Llega, papaya. ¿Por qué? Porque me gustaba mucho. ¿Te gustaba mucho? Sí, me gustaba demasiado. Era linda la niña, ¿eh? Era muy rica. Sí. Tengo que confesar, era muy rica, papaya. Oye, pero... ¿Está guardadís como era, no? Sí, ¿cómo era? Tenía así un... un potito así como abeja. ¡Oh, Dios mío! ¡Rica, rica, rica! Una cinturita así como avispa. ¡Oh, la cinturita! Y así unos pechos así como coco. ¿Tan grandes? ¡No, pelúos! ¡Ah, pero háganme, esperá! ¡Hacía partidora al medio! Por eso te dejan botadas las mujeres, porque soy un imbécil, po. ¿Por qué? Porque soy un ordinario. ¿Cuándo le envió diario? ¿Querés que le cuente a la gente ahora que estamos vivos lo que hiciste afuera, no? Estábamos afuera con el rulo. Estábamos esperando que llegaran los chiquillos porque siempre llegan atrasados. Y estábamos ahí engordando la vista y de repente pasó una señorita, una señorita, rubia, alta, taco largo, con un perrito así chiquitito. Pasó caminando así bien coqueta, ¿eh? Está saliendo el olor a pelo quemado. Y este depravado, ¿sabéis cómo estaba? Estaba así. ¡Oh! ¡Guachita Rita! ¡Mijita! ¡Se chuparía hasta el perro! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Sí, menos mal que no andaba con un burro. ¡Ay, le gritáis popo! ¿Qué? Así nunca había conquistado a la gente. ¡Ay, seguro que sabéis cómo conquistar a la gente! Pero por supuesto voy a hacer conquistar a cualquier mujer. ¿Verdad? Incluso con un solo poema caen rendida a mis pies. ¡Ay, soy poeta! ¡Exacto! ¿Verdad? Me refiero, si tú querés, le regalo un poema a cualquier señorita del público, pero para que veas que no está arreglado, elíjela tú. ¿A cualquier persona del público? A cualquier persona. Ya, pero quiero que elijas a él. Pero el profesor... Ah, perdón, es que es lo lento de nuevo. ¡Elige a alguien del público! ¡A la niña que esté ahí! Hola, señorita. ¿Cuál es su nombre? José. ¿Cómo se va a llamar? José María Astrualaga. ¿Hasta cuándo? Señorita, ¿cuál es su nombre? Claudio. Karen. No, ¿cómo se llama? Claudio, se llama Karen. Karen, Karen, Karen. Karen, yo no le voy a faltar el respeto. ¿Le puedo regalar un poema en nombre de todas las mujeres? Karen, ¿tú sabes por qué las rosas se llaman rosas? ¿No? Porque si fueran más hermosas se llamarían mujeres. ¡Ay, mi amor! ¡Eso es un pudo, de verdad! ¡No! Ven para acá, es Messi. ¿Sabes qué? Yo les escribo con lo que tú dices. ¿Por qué? Porque yo conozco una tía tuya que se llama Rosa y no es nada tan bonita que digamos. Sí, pero es que a lo mejor mi tía es una rosa del desierto, pero las flores del desierto también son lindas. Sí, pero tu tía la cagó un camello. ¡Ya! ¿Qué te pasó, Lamar? Ah, pero es que esto es otra historia. ¿Qué te pasó? Lo que pasa es que el otro día fui a carretear. ¿Ya? Y me encontré con una amiga. Cinco minas me encontré. ¿Cinco minas? Cinco minas me dijeron. Rulo, el viernes antes que haya mentiras verdaderas, nos vamos a juntar en tu departamento. Ah, así que vos prepárate. Partí de vuelo el día de la mañana a la farmacia. ¿A comprar condones? No, fierro pelado, mamá. Oye, fierro pelado, bravo. ¡No! ¡Sin fe, fúra! ¡Sin fe, fúra! No. Habla en serio. Voy a comprar Viagra. Viagra. Para no quedar mal, por las cinco minas tenía que hacerlo. Aquí dice que yo aquí tengo que salvarme. Así que hoy día es la tarde antes de venir, me voy a juntar con ella y nos llegaron. Dale, afuera, 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 afuera. ¡Bravo! 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 ¿Qué te pasó, Godoke? ¡Me enorme, cañaña! ¿Sí? ¡Me enorme, cañaña! ¿Qué cosa? ¡Me enorme, cañaña! ¡Sácate eso! ¿Qué cosa dijiste? ¡Me enorme, cañaña! ¡Que me estaba volando! ¡Me estaba volando! ¡No existe el sándwich, pues! ¿No existe el sándwich? ¿De dónde venís? ¿Cómo que de dónde venís? No vengo de tu casa, Gil, vengo del médico, po. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué andas con eso en la boca? Me estaban nebulizando con mis crisis de pánico. Son bastante raras. ¿Me la quedís? A ver. ¡Oye, Godoke! ¿Qué? ¿Eso está pasado, peo? Es que me lo conectaron acá. ¡Bravo! ¿Por qué andas vestidas así? Papá, yo no sabía nada. ¿Qué te pasó? El hospital tan grande y el chico al mundo, papá, ya. ¿El chico al mundo? Sí. Oye, ahí estaba tu hermano. ¿Encontraste a tu papá? ¿No? ¿No? ¿Y sabís qué? ¿Qué? ¿Taba tu hermana ahí en el hospital? ¿Mi hermana? Sí. No, mi hermana no está enfermado. Sí, si tenía papera. Estaba sentado y después la estaba atendiendo parado. Tenía papera a tu hermana. Para, para, mira, Godoke. Para que mi hermana tenga papera, tendría que tener inflamado acá. Y yo salí en la mañana y no tenía nada. Tu hermana tenía papera, si la vi cuando la estaba atendiendo. No, tiene inflamado nada. Cuando salí no la vi. ¿No tenía papera? No. Ah, entonces relájate, le estás haciendo un Kiko, no más. Oye. No te vengas con mi hermana, Godoke. Además, la única, si mi hermana, si tiene una enfermedad. Tiene algo a la tiroides. Sí, se la ha tirado a todo. Hipotiroidismo. Si estoy tú en mi hipopota, mamá. No. Es una enfermedad, imbécil. Oye, están todos enfermos, papaya. ¿Están todos enfermos? La señora Juana, mi vecina, la buena pa' escopete. Es buena pa' escopete la vieja. Está enferma, hermano. ¿Qué tiene? Sorrosis. Cirrosis. Que me dijeron que era una enfermedad, pelú. No. Es que no hablen más de la enfermedad, por favor. Están todos enfermos, de verdad. Están todos enfermos con esto. Sí, no. Están todos con esto de las enfermedades del uno más dos. ¿Y cuál es la enfermedad del uno más dos? Estrés. Estrés. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, no, no. Soy harto, weón. Oye, pero vos también estás enfermo, papá. ¿Vos digo que yo no estoy enfermo? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Se te pasó la diarrea o no? Yo no tengo diarrea. Sí, vos ayer tenés diarrea, papá. No, yo no tengo diarrea, imbécil, no tengo. Ayer nos venimos pa' acá, de Viña, de la quinta región. ¿Nos quedamos en el hotel? Sí. Ya, pues yo me quedé la pieza al lado y vos la otra pieza te quedaste con tu polola. ¿Y ahí cómo vas a estar enfermo si me quedé con mi polola? ¿Tenías diarrea, papá? No. ¿Vos tenías diarrea, reconoce? Pero te estoy diciendo que no tenías nada. Pues si yo escuché, se escuchaba todo vos tenías diarrea, papá, ya. ¿Qué escuchaste? Que tu polola te decía, ya vos papá, ya, ¿se te paró la caga? No hables mal de la enfermedad, imbécil. Tenías que robarte una pastillita de esa, de carbón. No hables mal de la enfermedad. Son azules. Hay cosas que uno tiene que ir al médico siempre, constantemente. Ah, no, yo me vine al tiro, ¿estás loco? ¿Por qué? El médico me quería hacer el examen de protesta. El examen de la próstata. No, yo no me lo hago. ¿Por qué? No, no me lo hago. Pero si tenías que hacer, tenías que saber cómo está tu próstata. Mira, yo me lo hago dos veces a la semana. Ya, que levante la mano a quien no le gusta la tula, al tiro. Ya. ¿No sientes el asiento en verdad? Con el doctor, con el haitiano que tiene así unos dedos. Sí. No, ya, ya, ya. Y se los martilla para que se le hinchen. Ya. Alma, hablando de haitiano, en Haití tú sabías que el cólera es la enfermedad más grave, es una pandemia, es la enfermedad más grave que existe. No, no, la enfermedad más grave es la fiebre porcina, papaya. ¿La fiebre porcina? Sí, la H2O. H1N1. No, no, H2O. ¿Y qué H2O? Eh, el H2O. ¿Qué? Ah, el agua. Ah, guapo. ¿Y tú sabías cuál es la símbolo del agua bendita? ¿Cuál? H2O. ¡Sí, se acude! ¡Sí, se acude! ¡Sí, se acude! No, le voy a darse, por favor. La enfermedad más grave es 7, 6, 6, 7 y punto. No, es la fiebre porcina, papaya. A ver, ¿por qué dice que la fiebre porcina es? Porque la fiebre porcina o te mata o te deja hueón. ¿Y tú cómo sabes? A mí me dio. Oye, papaya. ¿Qué? Si tu hermana está enferma. ¿Mi hermana no está enferma? Sí. Si escuché cuando el doctor lejo que a tu hermana se le zumban los ovarios. ¿Que se le zumban los ovarios? Se le zumban los ovarios. Oye, boludo, ¿qué cómo? Nada que ver, pudo. ¡Hola, hola! ¡Soy el perú, no! ¡Soy el perú, no! ¡Soy el perú, no! ¡Bueno! ¡No! No, no, no. Para, para, para. ¿De dónde vienes? Papaya. ¿Qué? El bodoque está equivocado. Porque a tu hermana no le zumban los ovarios. No. Se la zumbaron entre varios. ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! Ya, pues, paren, po, guadán. ¿Por qué llegando tan tarde no te dije que te vinieras volando? Por eso, pues, si el viento no me deja hacerlo, po, guadán. ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¿Son ellos? ¿Son ellos? Sí, ¿por eso qué? Por eso... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, qué? ¡Come quete, po, guadán! ¿Cómo que, qué, qué? No quiero comer quete. ¡Uy, yo tengo los verdes, así que son bacales! ¡Oye! Mira, esta es la última vez que llega atrasado, que llega el combate, en la facha que viene llegando. Ya, 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 habla con la mano, habla con la mano. Déjale en recado y cuando vaya al baño ya me dice, ¿ya? ¡Oye! Aquel que pone la regla soy yo. Ah, que te quede clarito, hijo, que la única regla que sigo yo es la regla del duende. ¿Y cuál es la regla del duende? ¡El que no hace lo prende! ¡Sí! ¡Oye! ¿Vamos a conversarlo con la casa? ¡Vamos a conversar en la casa! ¡Uy, vida para la casa! ¡Anda para la casa! ¡Ya, relájate! ¿Cómo que relájate? Además vos soy rasta, vos. ¡Ah, disculpa, paz! ¡Eso, tenés que hacer paz! ¡Esto es! ¡Paz! ¿Y qué es esto? ¿Qué? ¡Violar la paz! ¡Oye! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Son buenos! ¡Son buenos! ¿Vos te hacías el rasta para mí que vos no sois ni rasta? ¿Cómo que no? ¡No, vos! ¡Yo soy rasta de verdad! ¡Ah, vos, estos tres los son de mentiras! ¡Los son de mentiras! ¿Sabís qué, sí, vos? ¿Qué, no me creís? ¡No! ¡Cacha! Mira. Al puro cacha tienen hasta pampanitos, ¿verdad? ¿Y por qué suena amarillo? Lo que pasa es que yo cuando chico era rubio. Era ir rubio. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, los medios calzoncillos, cebolla! Sí, lo que pasa es que antes yo era guatón. ¿En serio? Sí, yo empecé a adelgazar con una dieta. ¿Cuál dieta? La de los hongos. ¡De los hongos tibetanos! ¡Ah, con los hongos tibetanos! ¡Claro! Eso, los molinos, los echar dentro del papel, a ver. ¡Oye! ¡Sin ventura! ¡Sin ventura! ¡Sin ventura! ¿Por qué inis llegando así? ¿Sabís lo que pasa? ¿Por qué andas ahí vestido así? ¿No te gusta? ¡No, me da asco! ¡Ay, qué, querés que me vaya? ¡Adiós! ¡Así como ha hecho! ¡Adiós, tío! ¡Adiós, tía María! ¿Qué María? ¡Oye, igual que María el más de la pata! ¡Censura! ¡Sin ventura! ¡Sin ventura! ¿Por qué andas vestido así, te pregunté? Lo que pasa es que fui a ese local donde tú me llevaste el otro día, ¿te acordáis? ¿A cuál local? Ese local donde te entiendes, ese haitiano negro que te pasa una bata rosa y te saluda con un besito. ¡Ey, te oye! ¡Ese es un sauna! ¡Papá, ya ahí está lo malo! ¿Qué? ¡No es un sauna! ¿Cómo que no? Si yo voy siempre, todos los domingos. ¡Papá, ya no es un sauna! ¡Es un sauna! No, te voy a decir algo, pero no le conté a nadie algo que nadie sabe aquí en Chile. ¿Qué? Hay gente que hace fraudes. ¿Volvió a morir Israel? ¡No, sí! ¿Sabéis lo que pasa? Que ese no es un sauna. ¿Cómo que no hace un sauna? Es una fábrica de humanos. Cebolla, deja de fumar tonteras, eso te va a matar, güey. ¿Qué va a pensar la gente después que yo fumo? Para que ustedes sepan, yo no fumo. No, él no fuma. ¿La hago qué? ¡Sin pérdida! ¡Sin pérdida! ¡Ya, relaja! Ahora te voy a contar... ¡Estoy bien! Déjame tranquilo, va. Bueno, qué linda la pantufla. ¿Qué tiene? ¿Se la quitaste a tu hijita? Sí, por lo menos me dejan verla. ¡Sin custodia! ¡Sin custodia! ¡Sin custodia! ¡Sin custodia! ¡Borra eso! ¡Papá! Amor de papá punto cero. ¡Ya! ¿Te puedo dar la explicación? Sí. Que era una fábrica de humanos. ¿Cómo hacer una fábrica? A ver, explícate, explícate. Yo fui hasta allá, por eso ando con la bata, porque me vine al tiro para acá. ¿En serio? Sí, pues. ¿Y venía con guata? No, no es la guata. La cosa es que fui para allá, llegué, entré y abrí la primera puerta, ya había una cuestión redonda que tenía agua y había un hombre que estaba con agua tapada hasta acá. Pero si ese es un jacuzzi. No, le estaban haciendo el cuerpo por debajo, el agua. Es una fábrica de humanos. Entré a la segunda puerta, había un hombre así, acostado en una camilla, había como humo y le estaban haciendo así en la espalda. ¿Le estaban haciendo un masaje? No, le estaban formando la espalda. ¿Y eso que andaba lúcido, weón? Aquí no me voy a creer. Este es lo más impresionante. Entré a otra pieza y había dos hombres de nuevo. Uno estaba así y el otro estaba así por detrás. ¿Y qué estaban haciendo? Le estaban formando el hoyo que le salió cuadrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí están, ahí están los cuatro funciones para saludar. Muy bien, muchachos. Chao. Los mando de rato. El aplauso a los funciones, todos los hombres. Todas las semanas con nosotros. Nosotros también acompañándonos y entregándonos parte de su talento.